este es el elefante porque andaban en pleito del circo y arturo islas big boy gran chico raza que andamos en culiacán sinaloa venimos al zoológico otro vídeo familiar espero les guste si 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 siballot tu o no es tu cocorelo asi que esta verdad verde Aquí están dos minutos grandes ¿Lo ves? ¿Este es tu florino? y 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